Hay una puerta de la iglesia, Freeman. Adentro, adentro. ¿Lo viste? Sí. Está de espalda. Bajalo. Bajé a uno, hay más. Son como tres. Sí. Tenemos 27 segundos. ¿No quieren asegurar la posición? Sí. Yo voy a ir llegando para ahí. No, tenés otra granada. Bajé dos. Hay otro más a la izquierda. Excelente. Tengo que está delante mío. No se ayuda a ir. Es adelante. Ah. ¿El segundo monstruo o el? Sí. Ok. Yo seguramente esté muerto acá porque el loco me corrió para acá. ¿Te encerraste? Ah, báchate. Hay uno por acá al lado nomás. Ojo, puede estar en el edificio de arriba. Yo estoy al lado tuyo, eh, ojo. No. Uy. ¿Eso fue para ustedes? No. Voy a quedar más granada. A la derecha Freeman. El pasto ese que está ahí atrás. Se puede pasar por afuera acá. Ahí. A ver, la base del edificio allá atrás, me parecía que se movía algo así. Ahí. No, pero no veo nada. Boom. Tenemos una de las casas acá. O sea, somos, somos, este... Tres equipos, loco. Sí, quedan. El negro ese que corriste, para mí estaba solo, Freeman. Puede ser ese negro. Sí, sí, tiene toda la pinta que estaba haciendo. Ese negro y uno de... Y dos más. ¿Un tiro de esos? Sí. Sí. ¿Fuiste vos? No. Fue el negro este que tenía adelante, porque está con silenciado. Acá. No. ¿Qué hay ahí para cubrirse nada? No. Ahí saltó. La pendiente nomás. Sí. Ahí, ahí, ahí. Tranqui, tranqui. Tenemos este... O sea, ¿tienen ese lugar ahí, adentro, ustedes? No sé si estoy adentro. ¿Están adentro? Sí. Sí, sí, sí. Mismo. Vos también, Freeman. Estás súper agachado, pero estás adentro. Tienen que venir. Además no le podés tirar a nadie. Andate con ellos. ¿Dónde está tirando? En un edificio acá. Un edificio. Un edificio. Un edificio que tengo al frente. Va a apretar el negro, Freeman. Hay que matar a ese. Perdón. Papá. Está en la ventanita, en el segundo piso. Sí, pero es uno solo. O sea... Yo tengo uno acá a la izquierda. Y no puede salir de ahí. No puede salir de ahí ese. Esperá que achique... Uh, ya achicó. Ok, sí, puede tirarse. Pero... Ah, por el techo, ¿no? Está en el balcón. Ahí en el medio. ¿Tenés granada para tirarle para allí? No. Siete. O sea, quedan cuatro. Ese. Uno acá a la izquierda. Está achicando. El de izquierda está solo. Acá tengo dos yo. Ay, no tengo pasada acá. Ay, llevo un poco. ¡Culete, what culete! ¡Esa! ¡Ja, ja, ja! Bien, bien, bien. Boludo, les depaje un cargador de Vector a los dos de al lado y no me vieron. Y le reé todas las balas o repartí, no sé. Cargué tranqui y... No sé. No sé. No sé. No sé.